¡Ustedes, díganme! ¿Qué están haciendo en mi selva? ¡Quiero saberlo! Me parece que no quiero nada con él. ¿Qué es lo que murmuran, ah? Nada, cornudo. Vamos al restaurante. Kimba nos invitó. ¿Restaurante? Ahora que lo mencionas, Chucky dijo algo de eso. ¡Qué tonto! Ahora, si no le importa, nos gustaría seguir. ¡No! ¡Oh, pero señor, Kimba nos invitó! ¡No! ¡Me entenderé con ese tal Kimba! Odio a los humanos y odio a los animales que actúan como humanos. ¿Quieres que también te odie? ¡Oh, no señor, así estamos bien! ¡Cobardes! Si permanecen por aquí, podrán ver cómo acabo con Kimba. ¡Muy bien! Primero tenemos que derramar mucha comida. Luego nos la tragamos y finalmente molestamos a los clientes. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Listo! ¡Ahí viene! ¡Recuerden todas a tragar. ¡Sí, papá! ¡Eso es! ¡Hagan mucho desorden! ¡Oiga, ¿qué están haciendo? ¡Sólo quítate de nuestro camino! ¡Estoy de mal genio! ¡Esperen! ¿Cuál es la conmoción? ¿Cuál conmoción? Simplemente estamos haciendo lo que dice en este volante. ¡Mírale! Déjenme ver. ¡Oh, falta el último renglón! Se supone que dice que no se debe hacer estas tres cosas bajo ninguna circunstancia. ¡Qué agresivo que eres! ¡Tú eres el agresivo! ¡Papi, todavía tenemos hambre! ¡Queremos más comida! Esta vez tendremos más cuidado. Por favor, ¿podría darnos más comida? ¡Vamos a empezar de nuevo! ¡Ah! ¡Espa-gola! ¡Ahí viene de nuevo! No te preocupes. No vamos a lastimarte. Esta vez venimos a comer. ¿Quieres decir como cliente, espagola? Sí, así es. Bueno, bienvenidos a Poli. Bienvenidos a nuestro restaurante. Leí el volante. Dice que podemos comer lo que queramos. ¡Así es! ¡Todo lo que quieran! ¡Pueden comer lo que quieran! ¡Entonces quisiéramos comer! ¿Sí? ¿El restaurante? ¡Sí, van el restaurante! ¡Ah! 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 ¡Escuché bien! Escuchaste correctamente. Bien, muchachos. ¡Coman lo que quieran! ¡Hasta que engorden más! ¡Por favor, no se coman eso! Pensé que podíamos comer lo que quisiéramos. ¿O acaso escuché mal? Perdón, escuchaste bien. Me pregunto a qué sabés. No me gusta. Necesita triturarse. ¡Ya no más! ¡No soporto más! ¡Deténganse! ¡Oye, eso! Estoy comiendo. ¡Gracias por la comida! ¡Nos vemos! ¡Vale, dame algo de comer! ¡Tengo mucha hambre! ¡No puedo porque soy lo que los humanos llaman un fracaso! ¡Déjenme! ¡Quise alimentarlos bien a todos! ¡Y servir buena comida! ¡Y hacerlo sentir bien! ¡Pero los únicos que quieren! ¡Poli! ¡No llores, Poli! ¡Quimba, ¿por qué no viniste antes? ¡Estoy arruinado! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Aún hay cantidades de comida para todos! ¿Ah? ¿En serio hay? ¡No quedó nada! ¡Pagola y su pandilla se comieron hasta el restaurante! ¡Olvídense ya de eso! ¡Miren! ¡Pero son sobras! ¡Está bien! ¡Porque las sobras son el alimento favorito de los cerdos! ¡Sírvanse! ¡Sírvanse! Ahora recuerden no derramar la comida, masticar bien y no molestar a los demás. ¡Observen! ¡Ya regresamos! ¡Y Poli se sintió mucho mejor después de que todos los cerditos le dieron las gracias! ¡Rom! ¡Que fue corta! ¡Fue una gran experiencia! ¡Sí! ¡Yo aprendí mucho! ¿Cómo que? ¡Como que tú también lloras! ¡Ah! ¡Eso no es aprender! ¿Dónde está Quimba? ¡Ah! Bueno, yo quiero saber dónde está Quimba! ¡Ah! ¡Bueno, está allá en el restaurante! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 tú ganas kimba kimba no estoy de acuerdo con tus ideas pero te respeto puedes venir cuando quieras eres siempre bienvenido ganaste en frank aliv y quizás algún día me gusten los humanos también kimba siento mucho haberte lastimado gracias kimba he aprendido mucho hoy tengo hambre vamos a comer kimba 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 quien es el famoso rey del áfrica áfrica quien destruye el mar y planta el miel quien en el petado en toda áfrica kimba el león blanco junto y fiel cuando nos persigue cuando hay que pelear quien protege a todos hasta el fin quien lucha valiente sin huir jamás kimba león blanco el maradín